Buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a el tercer encuentro de álgebra y teoría de nudos. Este encuentro, tenemos la dicha de presentarlo en su tercera edición, es un esfuerzo que, bueno, es un evento que ha sido el producto de una colaboración y comunicación constante entre las universidades de Chile y en México y pues ha sido maravilloso porque cada vez nos vamos sumando más personas hispanohablantes, eso es genial y tenemos la dicha de contar con participación de España, de Francia, de Colombia, de Brasil y bueno, por supuesto de Chile, de México, de Argentina también va a haber participación y de varias otras partes. Entonces, la invitación, por supuesto, es que sigan participando, que sigan sumándose a estas actividades y que aprovechemos estos espacios para generar comunicación y colaboración. Entonces, el consejo esencialmente es tratar de superar nuestra timidez naturalmente matemática y que hagamos muchas preguntas y participemos. Entonces, pues esto es lo que corresponde a la inauguración del tercer encuentro. Para la inauguración del tercer encuentro tenemos la gran fortuna y de hecho es un gran privilegio contar con la participación de Juan González Meneses de la Universidad de Sevilla, quien es un experto, podríamos decir expertísimo, en teoría de, en grupos de trenzas, grupos de artes y todas las relaciones y muchas relaciones que tienen con teoría de nudos y topología en bajas dimensiones, ¿no? Como también son los mapping class groups. Entonces, pues siendo, pongan la hora que quieran, más dos minutos, declaramos inaugurada este tercer encuentro y le damos el tiempo a Juan González Meneses. Adelante, Juan. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Pues muchas gracias Bruno y muchas gracias por la invitación a los organizadores. El privilegio es mío de poder estar aquí y encima dar la charla de inauguración del encuentro. Así que espero que lo disfrutéis. A ver si puedo compartir pantalla y podéis ver lo que estoy viendo yo. Vamos a ver. Voy a intentarlo. Ah, sí. Se ve, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. ¿Compartiendo? Sí. Todo bien. Vale, perfecto. Pues nada, esto, os voy a dar una charla sobre subgrupos parabólicos, que es un tipo de subgrupo que hay en ciertos grupos, como son los grupos de trenzas, grupos de artes, trenzas complejas, y hablaré un poco de todo esto. Los resultados que os voy a contar y donde estoy involucrado son los hechos con Iván Magán, de Amiens, y con María Cumplido, Volker Gebhardt y Bergist. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta historia empieza por los mapping class groups. Voy a contar rápidamente, por si hay alguien que no los conoce, lo que es el mapping class group de una superficie. Yo tengo una superficie ahí con componentes de borde, con puntos distinguidos del género que sea, orientable, y entonces el mapping class group, o grupo de difeotopía, o como se quiera llamar, por ahí está Luis, que puede decir que me gusta más llamarlo en español, es el, pues no sé si hay mensajes, porque oigo pitidos, pero no sé si son mensajes o no, yo sigo hablando. El mapping class group song se define como el grupo de homeomorfismos de la superficie en sí misma, que preserva la orientación, aquí está el más de aquí, y que fija en el borde punto a punto, ¿de acuerdo? O sea, un homeomorfismo representaría a un mapping class, pero estoy mirando esos homeomorfismos salvo deformación, por eso está aquí este picero de la antena, pongo una topología en el espacio de los homeomorfismos y considero solo las componentes conexas de ese espacio. Entonces, bueno, homeomorfismo de la superficie, que fija en el borde, claro, fijan los puntos distinguidos también, los podéis pensar como agujeros de la superficie, por tanto que tienen que quedar fijados, pero eso sí que se pueden permutar, ¿de acuerdo? Las componentes de borde no, tienen que quedar fijas punto a punto, y están vistos salvo deformación. Entonces, una de las herramientas interesantes para estudiar estos grupos, pues es ver cómo estos mapping classes o estos homeomorfismos actúan sobre las curvas de la superficie. Entonces vamos a ver una cosa que llamaremos el complejo de curvas, lo que definió Humphreys. Uy, me he ido para atrás, aquí. Entonces, curvas en la superficie, pues son cosas de ese estilo, aunque para mí una curva no va a ser simplemente un camino concreto en la superficie, sino una clase de isotopía de una curva que sea cerrada, simple y no degenerada. No degenerada, esto quiere decir que no encierre un disco o no encierre un disco con un solo agujero, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser algo no trivial, que no se pueda reducir a un solo punto o que no se pueda reducir a un agujero de la superficie. Entonces tenemos esas curvas que también están definidas salvo deformación, todo esto es muy topológico, y el complejo de curvas, pues es simplemente un complejo simplicial. Complejo simplicial en el que un símplice de dimensión D, pues va a ser un conjunto de D más 1 curvas de este tipo. D más 1 o clase de isotopía de curvas. Pero que tienen que ser disjuntas dos a dos. Entonces, ¿qué quiere decir que dos curvas sean disjuntas si las curvas están definidas salvo deformación? Pues que simplemente que las puedes deformar de forma que las puedes pintar disjuntas en la superficie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí un vértice de este complejo sería la curva alfa, que vemos aquí arriba, que este sería un vértice. Una arista sería el par alfa-beta, que está formado por dos vértices, y por tanto es dos curvas que puedo pintar disjuntas, y por tanto sería una arista de este complejo, o una cara estaría formada por las curvas alfa-beta y delta, que como veis las puedo pintar disjuntas. Sin embargo, alfa-beta y gamma, pues no forman un símplice, porque da igual cómo deforme yo beta o cómo deforme gamma, no puedo pintarlas de ninguna manera disjuntas en la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un complejo que resulta que tiene unas propiedades muy interesantes. Es un complejo delta-hiperbólico. Para empezar, yo puedo definir la distancia entre dos curvas, o entre dos vértices de este complejo, pues diciendo que dos curvas que sean disjuntas o que tienen una arista que las unen, están a distancia 1, y bueno, considero el grafo, el 1 esqueleto de este complejo, y pongo la distancia habitual. Una arista siempre tiene distancia 1. Pues con esa métrica, este complejo resulta que es un espacio geométrico muy interesante, que es delta-hiperbólico, que significa que, dado un triángulo formado por tres geodésicas, cualquiera de las aristas de ese triángulo o de los lados de ese triángulo está contenido en un entorno de radio delta, de los otros dos lados. Los triángulos son finos, que se suele decir. Vale, pues también hay resultados independientes y recientes que son bastante sorprendentes, porque nos dicen que el radio de esos entornos es uniformemente acotado, da igual la superficie que tome uno, cuántos componentes de borde haya, cuántos puntos distinguidos, siempre puedes tomar un delta que puede ser menos o igual a 17, o lo que ha sido. Total, bueno, que esto es simplemente un objeto geométrico interesante y con buenas propiedades. Y resulta que el grupo del que hemos hablado antes, el grupo de homeomorfismos de la superficie salvo de formación, el mapping class group, actúa sobre este complejo mediante isometría. Esto es muy fácil de ver, porque si uno tiene dos curvas que las puede pintar disjuntas, si le aplica un homeomorfismo, sus imágenes siguen estando disjuntas. Luego esto preserva la distancia en el complejo de curvas, y por tanto al final está actuando el grupo, transformando las curvas, pero mantiene las distancias entre ellas. Entonces actúa sobre un espacio que es delta hiperbólico mediante isometría. Y bueno, lo que esto nos dice es que podemos extraer propiedades interesantes del grupo, pues viendo cómo actúa sobre algo geométrico que hay buenas propiedades. Muy bien, pues esto es lo que tenemos en mapping class groups, y un ejemplo muy concreto de los mapping class groups, por supuesto, es el grupo de trenzas. Yo siempre pongo esta tontería para quien no la ha visto, quizás alguno entre el público no lo haya visto, así que la pongo. Los grupos de trenzas, no voy a explicar muy bien lo que son, pero ya sabéis que se pueden ver de distintas maneras, y una de ellas es poniendo N puntos en el disco y haciéndolos bailar. Este movimiento de los tres puntos, en este caso del disco, pues se puede ver en tres dimensiones, y esa traza de ese movimiento es lo que forma esas cuerdas y por lo que llamamos trenzas a los elementos del grupo de trenzas. La primera forma de verlo, como movimiento de los puntos, pues es este baile de los puntos, lo que es un lazo en el espacio de configuraciones de varios puntos en el disco. Lo que nos está diciendo ya que esto está definido también salvo de formación, un lazo de un grupo fundamental, lo puede uno deformar siempre que no deforme los puntos iniciales y finales. Visto aquí, a la izquierda, se ve todavía más fácil, una trenza está definida salvo de formación de las cuerdas, siempre que uno no mueva los puntos iniciales y finales de las cuerdas. Sabemos que forma un grupo por concatenación de estos caminos o por concatenación de esas cuerdas. Y en realidad a nosotros nos va a interesar ver las trenzas desde el punto de vista de los Mátricas Loops. Es decir, si nosotros miramos esos puntos en vez de como puntos del disco, pensamos que el disco está hecho de goma y que esos tres puntos son tres agujeros y lo que se mueven son los agujeros, entonces estamos... un movimiento de esos discos lo que nos da es un homeomorfismo del disco con tres agujeros que fija el borde punto a punto y por tanto me está describiendo un mapping class. Y desde ese momento pues yo ya puedo ver cómo actúa una trenza que sería un movimiento de estos agujeros sobre las curvas que yo pueda pintar en el disco, como aquí abajo. Por ejemplo, la trenza de antes si hago esa trenza, pues la curva que estaba redonda antes ahora tiene forma de borde. Me la ha cambiado, ha actuado sobre esa curva. Y por tanto, bueno, esto se hace con n puntos. Uno puede demostrar que el grupo de trenzas de n cuerdas es el mapping class group del disco con n agujeros en relativo al borde, fijando el borde punto a punto. Y aparte de esto, ya lo hemos visto, fijaos, como grupo fundamental de espacios y configuraciones, como cuerdas que se deforman dejando fijos los extremos, como mapping class group de un disco. Y bueno, la cuarta manera de describir el grupo de trenza pues sería así con la presentación que nos dio Artin en el año 25, que tiene n-1 generadores, el generador sigma-i ya sabéis que intercambia los puntos i e i más 1 y tenemos las dos relaciones típicas del grupo de trenza. Y todo esto pues nos permite usar herramientas tanto algebraicas como geométricas para estudiar las trenzas. Va a ser muy importante la estructura algebraica que tiene el grupo de trenza gracias a esta presentación y a todas sus propiedades y por otro lado la estructura geométrica que tiene el complejo de curvas sobre el que actúa el grupo de trenza. Vamos a mezclar un poco esas dos cosas para ver cómo podemos ayudarnos de la teoría de mapping classes para estudiar los grupos de trenza y otra generalización. Por ejemplo, la generalización primera que vamos a ver son los grupos de Artin o de Artin-Tits de tipo esférico que están todos clasificados estos provienen de los grupos de reflexiones de un espacio vectorial real grupos finitos generados por reflexiones de un grupo de un espacio vectorial real y asociados a esos grupos que son los grupos de Coxeter pues tenemos los grupos de Artin-Tits que básicamente estos diagramas de Dinkin que hay aquí lo que nos están dando son la presentación de esos grupos y no voy a hablar demasiado de ellos simplemente decir que el primero es el grupo de trenza y que todos ellos tienen una estructura algebraica muy interesante que se llama estructura de Garsay entonces todos estos grupos son los que llamamos grupos de Garsay y que voy a hablar después un ratillo sobre ellos ¿vale? Pero bueno, digamos que son una generalización algebraica de los grupos de trenza y que además tienen unas propiedades muy buenas algebraicas entonces ¿cuál es la idea de lo que voy a contar a continuación? Pues la idea es que en el grupo de trenzas como acabamos de ver podemos usar herramientas geométricas ¿de acuerdo? para voy a intentar quitar esto de aquí de la derecha porque no veo muy bien aquí que no me veo a mí mismo ya entonces con las trenzas podemos usar herramientas geométricas esto de las curvas del disco con agujeros y de cómo actúan las trenzas sobre esas curvas la pregunta es ¿podremos hacer lo mismo o algo similar con otros grupos de ArtinTips los otros grupos que hay en esta lista? porque aquí abajo ya no tenemos un disco esto no son mapping classes en principio bueno algunos se pueden ver como mapping classes desde cierto punto de vista pero de forma general no podemos aplicar exactamente lo mismo y nos gustaría ver si existe algo geométrico que sea algún espacio geométrico o que sea interesante sobre el que actúan los grupos o dicho de otra manera a ver si hay un análogo que sea algebraico al complejo de curvas algo que sea naturalmente análogo al complejo de curvas pero definido de forma algebraica y aquí es donde entran los subgrupos parabólicos que voy a definir entonces si uno mira las curvas en el disco voy a centrarme en el grupo de trenzas y luego veo como voy a poder generalizar esto y voy a intentar ver las curvas o el complejo de curvas de forma algebraica en vez de de forma topológica entonces yo tengo una curva en el disco y al ser un disco con agujeros que tiene una estructura muy particular pues yo sé que yo puedo siempre encontrar un homeomorfismo del disco que me endereza la curva es decir la vuelve redonda en este caso pues habría un movimiento de los puntos que hace que esta curva que está aquí torcida a la izquierda se convierte en una curva redonda a la derecha ser un homeomorfismo del disco es una trenza entonces tengo una trenza alfa que me endereza la curva y ahora aquí a la derecha una curva que ya es redonda que es un círculo yo sí que la puedo considerar de una manera diferente en vez de pensar que es una curva yo puedo considerar asociada a esa curva pues los homeomorfismos que tengan soporte en el círculo es decir que lo único que se mueva sea lo que hay dentro del círculo eso pues uno se da cuenta que eso vuelve a ser un grupo de trenza más pequeño dentro del grupo de trenza grande y de hecho es un subgrupo generado por los generadores estándar estos que hemos visto antes sigma 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 pues por algunos generadores estándar que sean consecutivos por ejemplo este de aquí arriba estaría generado por sigma 2 este círculo corresponde al grupo al subgrupo del grupo de trenza generado por el generador sigma 2 si yo tuviera 3 puntos aquí el segundo el tercero y el cuarto pues tendría el subgrupo generado por sigma 2 y sigma 3 ¿de acuerdo? entonces un subgrupo generado por unos poquitos generadores estándar consecutivos es lo que se llama un subgrupo parabólico estándar irreducible ¿de acuerdo? irreducible simplemente significa que que está que los generadores que estoy tomando son consecutivos y por tanto eso corresponde a un solo círculo si no fueran consecutivos correspondería a diferentes círculos pero eso ya no sería una sola curva sino que serían varios entonces sería un subgrupo parabólico estándar y ya está bueno pues a la derecha fijaos que ya hemos cambiado algo geométrico o topológico por algo algebraico un subgrupo un subgrupo muy concreto generado por unos generadores estándar ¿qué sucede a la izquierda? porque claro las curvas no son siempre así de bonitas las curvas pueden estar torcidas como aquí a la izquierda pues exactamente igual yo lo que puedo considerar son homeomorfismos que tienen el soporte en la región que está rodeada por la curva ¿y cómo se puede ver eso algebraicamente? pues en realidad es bastante sencillo porque nos damos cuenta de que si alfa es una trenza que me envía la curva torcida en la curva redonda pues esa trenza alfa lo que está haciendo es conjugar un subgrupo en el otro es decir lo que hay a la izquierda es el conjugado por alfa o por alfa inverso del grupo que hay a la derecha que es un subgrupo parabólico estándar irreducible y por tanto eso es lo que vamos a llamar un subgrupo parabólico irreducible ¿vale? el estándar es el de la derecha porque la curva es redonda y el de la izquierda que no tiene por qué tener la curva redonda pues simplemente lo llamamos un subgrupo parabólico y es el conjugado a uno de estos tan sencillos que he visto en la derecha ¿verdad? bueno pues esa es la definición de subgrupo parabólico y por la construcción que hemos hecho vemos que lo que tenemos es una biyección entre las curvas clases de isotopía de curvas lo que he dicho antes del disco con agujeros y los subgrupos parabólicos irreducibles que sean propios claro el subgrupo trivial y el total no los cuento porque no corresponden a curvas de las que yo he hablado antes entonces hay una biyección total y lo bueno es que lo de la derecha es una noción algebraica y por tanto ya la puedo generalizar si en vez de pensar el grupo de tensas ahora pienso en un grupo de artín de tipo esférico pues simplemente puedo definir lo que hay aquí a la derecha en vez de definir curvas en el disco lo que tomo es un subconjunto propio de los generadores de los generadores estándar los que me dan corresponden a los vértices de estos grafos que había enseñado ya en la clasificación pues tomo un conjunto un subconjunto propio de estos generadores el subgrupo parabólico estándar sería subgrupo generado por ellos resulta que se sabe que es un grupo de artín tits el mismo o sea que sería un grupo de artín dentro de otro grupo de artín y el subgrupo parabólico ya no necesariamente estándar sería un conjugal de acuerdo y le llamaré irreducible si si el conjunto de generadores que he tomado es conexo en el sentido de que el subgrafo del grafo que os enseñé antes pues es un subgrafo conexo vale entonces diré que es irreducible pues bueno todo esto viene a que ya tengo una noción algebraica que puedo generalizar a todos los grupos de artín y entonces claro me gustaría tener definida ahora un complejo de curvas pero ahora ya no sería un complejo de curvas sería un complejo de subgrupos parabólicos irreducibles que es lo que equivale a curvas claro para definir un complejo yo no necesito no necesito solo los elementos los vértices también necesito una noción de cuándo son adyacentes y cuándo no entonces tengo que seguir mirando el grupo de artín para descubrir qué significa que sean adyacentes o no dos de estos subgrupos en el grupo de trenzas dos curvas son adyacentes y son disjuntas esa es la definición que yo di en el complejo de curvas la pregunta es qué significa esto algebraicamente por ejemplo una forma en que dos curvas sean disjuntas sería que una rodee a la otra obviamente eso no tiene ningún problema porque eso en el caso de los subgrupos significa que un subgrupo está dentro de otro muy bien muy fácil de ver sin embargo hay otra forma en que dos curvas pueden ser disjuntas y es que una sea exterior a la otra y en ese caso pues ya hay que tener más cuidado porque uno puede pensar ah bueno pues entonces eso significa que la intersección de los dos subgrupos es triviel pero resulta que no necesariamente porque por ejemplo si estuvieran así las dos curvas no son disjuntas pero los subgrupos que generan los subgrupos correspondientes sí que tienen intersección trivial así que no es solo eso lo que tenemos que ver bueno uno estudia qué significaría que las curvas sean disjuntas en el caso de los subgrupos y al final llegas a la conclusión de que dos subgrupos corresponden a curvas disjuntas si y solo si sus centros con mutas estos grupos tienen el centro cíclico generado por un solo elemento y solo tengo que mirar si los generadores del centro de uno y el generador del centro de uno y el generador del centro del otro con mutas eso es equivalente en el grupo de trenzas a que las curvas no se corten muy bien pues entonces ya puedo definir el complejo de sus grupos paralólicos irreducibles simplemente la definición es completamente análoga al de las curvas del disco es un complejo simplicial un d símplice un símplice de dimensión d simplemente va a ser un conjunto de d más uno subgrupos ahora ya no son no son curvas sino son d más uno subgrupos de este tipo parabólicos irreducibles propios distintos dos a dos y que sus centros con mutas ¿de acuerdo? entonces esto es totalmente análogo a las curvas por eso lo interesante que tiene es que es una definición totalmente algebraica que es isomorfo e isométrico es exactamente igual que el complejo de curvas en el caso de los grupos de trenzas pero que lo puedo definir para todos los grupos de Arting y que el grupo de Arting actúa sobre este complejo acordáis que antes los elementos del grupo de trenzas lo que hacían era mover las curvas porque era un homomorfismo que movía las curvas bueno pues ya hemos visto que lo que hace en este caso es conjugar los subgrupos entonces la acción del grupo sobre este complejo de subgrupos es por conjugación y sigue siendo una isometría la acción y entonces puedo estudiar el grupo viendo cómo actúa sobre este complejo ¿de acuerdo? claro hay una pregunta importante ¿este complejo es tan bueno geométricamente como en el caso de las trenzas? pues conjeturamos que sí que este es delta hiperbólico también y por ahora solo lo sabemos en el caso de tipo A y tipo B que fue Matío Calvés quien lo demostró para tipo B y el de tipo A porque lo es en el caso del complejo de curvas bueno pues ahí tenemos los subgrupos parabólicos que nos interesan y ahora la idea es que podemos intentar ver cómo cómo hacer el análogo a los resultados que obtenemos para el grupo de trenza usando toda esta acción sobre las curvas pues podemos intentar ver cómo conseguimos intentar demostrarla en el caso de otros grupos de Arting con herramientas algebraicas ¿no? hay un problema claro que hay propiedades que geométricamente se demuestran muy fácil pero que a lo mejor algebraicamente son mucho más complicadas por ejemplo en los grupos de trenzas la intersección de dos subgrupos parabólicos de estos que he estado contando siempre es un subgrupo parabólico ¿vale? y eso es básicamente porque la intersección de familias de discos es una familia de discos es algo que geométricamente uno puede o topológicamente uno puede demostrar fácilmente y entonces de ahí se pueden deducir más cosas por ejemplo que todo elemento pertenece a un subgrupo parabólico minimal que se llama la chausura parabólica ¿vale? esto se conoce para grupos de Coxeter por ejemplo y aquí en grupos de trenza pues se puede deducir de lo de arriba porque si uno tiene un elemento y quiere demostrar que hay un subgrupo parabólico minimal por inclusión que lo contiene pues simplemente tiene que tomar la intersección de todos los subgrupos parabólicos que contienen el elemento como la intersección de parabólicos es parabólico pues al final la intersección de todos los que lo contienen es un parabólico minimal muy bien pues todo eso está muy bien pero ¿es esto verdad para otros grupos de artintis de tipo esférico? ¿es cierto ya de forma más general en otros grupos de Garza? pues esas son las preguntas que nosotros nos estábamos haciendo de hecho la primera pregunta es una pregunta llevada abierta un cierto tiempo y resulta que al final conseguimos demostrar la pregunta de arriba empezando por demostrarla de abajo o sea que al final si uno consigue demostrar que existe una cláusula parabólica de un elemento al final puede demostrar que la intersección de dos parabólicos es un parabólico un poco al revés de lo que os he presentado ahora bueno vamos a ver cómo puede uno demostrar que existe la clausura parabólica de un elemento en grupos de art y vamos a ver qué problemas se van planteando y cómo se pueden resolver no quiero ponerme demasiado técnico ni nada así que voy a ir diciendo cosas un poco por encima en un grupo de artintis de estos de tipo esférico de los de la lista hay un monoide de elementos positivos los elementos que se llaman positivos son productos de los generadores están lo vamos a llamar asigma más y si tengo un elemento positivo pues resulta que puedo definir su soporte el soporte de un elemento simplemente son las letras que aparecen en una palabra que representa el elemento de hecho esas letras que aparecen el conjunto de esas letras es independiente de la palabra porque las relaciones que hay son homogéneas y preservan el conjunto de palabras en fin que cualquier palabra que represente a U va a usar las mismas letras y ese conjunto de letras es el soporte de U ¿de acuerdo? muy bien y ahora un resultado clave para todo lo que estoy contando es el siguiente usando la teoría de Garza y de esta estructura algebraica que tiene el grupo se puede demostrar esto de aquí si uno tiene dos elementos positivos en el grupo y tiene un elemento alfa que conjuga el primero en el segundo que conjuga U en V pues entonces el mismo elemento alfa va a conjugar el subgrupo generado por las letras que forman U en el subgrupo generado por las letras que forman V que esto es bastante más fuerte que simplemente conjugar U en V ¿de acuerdo? entonces el mismo elemento que conjuga U en V conjuga el subgrupo generado por las letras de U en el subgrupo generado por las letras esto es lo que vamos a llamar que el soporte de un elemento positivo se comporta bien por conjugación y esta va a ser la clave porque ahora con esto simplemente uno va a poder demostrar que un elemento tiene una clasura parabólica vamos a ver dejo eso ahí para que recordemos lo que es el soporte imaginemos que tenemos un elemento positivo el elemento está por supuesto dentro del subgrupo que generan sus letras porque podemos formar el elemento con esas letras vale pues voy a intentar demostraros que este subgrupo que es un subgrupo parabólico estándar es el más pequeño que contiene U o sea es su clausura parabólica y eso es como lo podemos ver pues tenemos U suponemos que tenemos un subgrupo parabólico que lo contiene y ahora yo voy a tener que demostrar que el subgrupo de soporte de U está aquí dentro vale pues por definición de subgrupo parabólico será conjugado a un subgrupo parabólico estándar puedo emberecerlo incluso puedo seguir conjugando dentro de ese subgrupo de la derecha y considerar que el elemento V que sería la imagen de U es positivo vale entonces puedo considerar que tanto U como V son positivos ahí ya en ese momento es muy fácil demostrar que el subgrupo generado por las letras de V está dentro del verde vale con subgrupo estándar es muy fácil ver cuando uno está dentro de otro y que eso se cumple y ahora simplemente pues me voy hacia atrás vuelvo a hacer la conjugación y claro cuando tengo un subgrupo dentro de otro y los conjugo sigo teniendo un subgrupo rojo dentro del subgrupo verde pero como los soportes se comportan bien por conjugación pues entonces lo que tengo a la izquierda sigue siendo un subgrupo estándar sigue siendo el subgrupo generado por las letras de U entonces he demostrado lo que yo quería he demostrado que el el soporte de U me genera la cláusula parabólica entonces para elementos positivos ya veis que es muy muy fácil ver cuál es el soporte de un elemento generado por sus letras simplemente y qué se puede hacer en el caso positivo ya lo tenemos qué se puede hacer si el elemento es conjugado a un positivo no es positivo pero conjugado a un positivo pues juego a lo mismo conjugo X a un elemento positivo aquí tengo su clausura parabólica y luego conjugo hacia atrás y ese subgrupo P que tengo ahí va a ser el menor subgrupo parabólico que contiene X porque la inclusión de subgrupos se preserva por conjugación y los subgrupos parabólicos se preservan por conjugación total eso es bastante fácil ese juego ya una vez que sabemos cuál es el subgrupo parabólico más pequeño que contiene un elemento positivo y en general aquí es donde viene la cosa divertida porque claro ahora tengo un elemento que ya no necesariamente es conjugado a un positivo entonces mi idea es conjugarlo a algo que tenga un soporte y luego conjugar de vuelta y así definir o demostrar que existe la clausura parabólica de X claro tengo dos problemas que conjugado de X voy a usar si ya no puedo usar uno positivo que hago y segundo como definimos el soporte si el elemento ese no es positivo y esto es lo que voy a intentar responder hablando de bueno voy a describir lo que es el soporte un elemento que no sea positivo y a ver si podemos usarlo para eso voy a voy a usar la estructura de Gasset en un subgrupo de este tipo se sabe este tipo de forma normal la definió bueno Thurston por un lado Charney bueno Charney demostró muchas propiedades de esta forma normal y es la siguiente todo elemento de este grupo se puede escribir en forma normal negativa positiva es decir se puede escribir así como un elemento negativo multiplicado por un elemento positivo esto quiere decir que A y B son dos elementos positivos y tomo el inverso de A multiplicado por B ¿vale? no solo se puede escribir de forma normal así sino que además puedo suponer que hago todas las cancelaciones posibles que hay aquí entre A y B y por tanto puedo suponer que entre A y B no hay ningún prefijo en común esto es lo que significa esto que he escrito aquí a la derecha ¿vale? bueno pues una vez que yo escribo un elemento de esta forma de forma que A y B sean positivos y no tengan prefijo en común pues esta descomposición es única por eso es una forma normal ¿vale? y a partir de ese momento el soporte de X lo puedo definir como las letras que aparecen en A y B ¿de acuerdo? o sea así de sencillo ¿cuál es el problema? el problema el problema es que esto no se comporta bien por conjugación el soporte cuando yo conjugo X a un Y pues el soporte de X no se conjuga en el soporte de Y y ahí tengo un problema claro el problema es que no puedo tomar elementos arbitrarios y ya está tengo que tomar unos elementos suficientemente buenos y probar que para esos elementos el soporte sí que se comporta bien y esto es lo que hacemos con los que hemos dado en llamar elementos recurrentes ¿vale? que se definen bastante fácil además si si alguno tiene conoce un poco las soluciones del problema de la conjugación en los grupos de trenza que sabe que hacemos usamos unas conjugaciones especiales cycling de cycling 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 cosas raras para intentar simplificar nuestras trenzas y con eso construimos unos subconjuntos finitos de la clase de conjugación pues esto que voy a explicar simplifica todos aquellos algoritmos desde el punto de vista teórico o sea que es una forma mucho más sencilla de de ver cómo uno puede resolver el problema de la conjugación en este grupo ¿vale? lo primero que vamos a hacer es definir una conjugación muy especial que lo voy a llamar swap porque llamarlo transposición o intercambio o algo así tiene más sílabas que swap prefiero swap que más rápido entonces supongamos que tengo un elemento escrito en forma normal negativa positiva ¿qué es un swap? pues un swap corresponde a escribirlo de esa forma en vez de a inverso b pues b por a inverso claro ya no es el mismo elemento lo he conjugado por b o lo he conjugado por a inverso como uno prefiera verlo esto es un conjugado pero es un conjugado muy especial si yo ahora quiero hacer otro swap ¿qué tendría que hacer? pues tendría que volver a escribir ese elemento en forma normal negativa positiva y una vez que calculo esa forma normal puedo hacer el swap que es cambiar los dos factores y así puedo seguir indefinidamente indefinidamente en realidad no porque si yo tengo un elemento y le voy aplicando swaps swap 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 ¿qué pasa al final? pues que llega un momento en que tengo una repetición porque al hacer un swap la longitud no crece y hay un número finito de elementos de la misma longitud y por tanto llego a una repetición y eso es lo que voy a llamar un circuito por swap y los elementos que hay ahí dentro los voy a llamar elementos recurrentes ¿bueno? ¿qué pasa? en la misma clase de conjugación de x pues puede haber más de un circuito entonces si yo considero todos los circuitos que hay ahí eso es lo que voy a llamar el conjunto de elementos recurrentes o el conjunto de circuitos por swap como uno prefiera y resulta que ese es un conjunto finito no solo es un conjunto finito sino que podemos saber calcularlo que desde el punto de vista teórico es un conjunto sencillo de describir y de calcular y por tanto lo puedo usar incluso para para resolver el problema de la conjugación dos elementos van a ser conjugados si solo si tienen el mismo conjunto de elementos recurrentes ¿vale? pues bien ¿cómo puedo usar estos elementos recurrentes para el problema que yo tenía antes? bueno pues Iván Magán y yo pues demostramos que si uno tiene dos elementos que sean recurrentes entonces sí el soporte se comporta bien por conjugación y entonces ya puedo hablar de que cuando tengo un elemento arbitrario pues lo único que tengo que hacer para demostrar que hay un subgrupo parabólico que lo contiene es conjugarlo a un elemento recurrente demuestro demuestro de la misma forma que antes porque al final lo necesario era la propiedad de arriba que ese elemento su soporte genera su clausura parabólica y entonces conjuga hacia atrás y este P de aquí será la clausura parabólica de X ¿vale? con eso se demuestra que todo elemento de tipo de tipo esférico admite una clausura parabólica ¿vale? entonces que veis como ya no vemos curvas por ningún lado pero estamos usando el mismo tipo de argumentos que uno intenta usar cuando está trabajando con curvas intentar enderezarla y luego te vuelves otra vez hacia atrás voy a hablar rápidamente de grupos de Garzai que bueno muchos de vosotros conoceréis ya los grupos de Garzai tiene una serie de definiciones hay muchas formas de definirlo yo aquí he copiado una que tenía por ahí antigua no le hagáis mucho caso básicamente la idea es que hay los elementos admiten el grupo admite un orden de sus elementos que es un orden parcial y es un orden de reciclo hay un máximo común divisor un mínimo común múltiplo tenemos un sub monoide que es formado por los elementos mayores que uno que se llaman los elementos positivos hay un elemento muy especial que se llama de Garzai y los elementos que están entre uno y delta con este orden se llaman elementos simples y generan el grupo entero la conjugación por este delta preserva el orden parcial y por tanto el monoide de elementos positivos y luego hay otra cosa que otra propiedad más que el monoide tiene que ser atómico que básicamente eso lo que nos está diciendo es que un elemento positivo el número de factores positivos que puede tener en una descomposición está acotado entonces bueno tiene una serie de propiedades algebraicas viéndolo así de forma gráfica tienes tu grupo tu monoide de elementos positivos dentro del monoide hay un elemento muy especial y los elementos que están entre uno y delta son los elementos simples que generan el grupo y que además son los ladrillos de las formas normales de Garzai que uno usa en esta teoría en el caso de las trenzas bueno si este conjunto de elementos simples es finito se dice que el grupo es finito hay quien directamente dice que el grupo de Garzai debe tener este conjunto finito ya depende de cada uno en el caso de las trenzas estos elementos simples que son los ladrillos con los que se forman las formas normales pues en el caso de B4 por ejemplo serían estos el delta en el grupo de trenzas es la media vuelta donde todas las cuerdas hacen un giro se cruzan una vez unas con otras en el sentido positivo y todas las trenzas simples son las que son prefijos de delta por ejemplo aquí este es el diagrama de Hasse esto está diciendo que que trenza es más pequeña que otra trenza por ejemplo el 2-1 es un prefijo de 2-1-3 obviamente pero el 2-3 también es un prefijo de 2-1-3 porque como el 1 y el 3 conmutan esta trenza 2-1-3 es también la trenza 2-3-1 y por tanto admite a 2-3 como prefijo o sea que muchas veces no es totalmente evidente ver quién es prefijo de quién pero aquí tenemos este orden de retículo de los elementos simples de B4 bueno pues con esto tenemos unas propiedades algebraicas muy buenas y resulta que bueno uno se puede preguntar si puede hacer todo lo que hemos estado haciendo en grupos de arte en el teito esférico en grupos de Garcet en general pero hay varios problemas uno las relaciones no son siempre homogéneas o sea la longitud de un elemento positivo todos los representantes no tienen por qué tener la misma longitud luego los elementos positivos puede que estén representados usando letras distintas el mismo elemento y eso ya nos dice que la definición de soporte no puede ser igual no puedo decir las letras que yo vea porque puedes tener distintas letras formando la misma palabra también se pregunta uno cuál sería la buena noción de su grupo parabólico y resulta que afortunadamente pues Edi Godel sí nos ha dado ya una respuesta a todas estas cosas entonces sí que hay una noción en un grupo de Garcet que tenga un elemento delta una noción de su grupo parabólico que es buena la idea es tomar un elemento simple es decir un prefijo positivo o de delta mayúscula que sea equilibrado simple significa esto prefijo positivo y equilibrado significa que sus prefijos el conjunto de sus prefijos sea igual al conjunto de sus prefijos vale eso es un elemento equilibrado suele haber muchos en estos grupos de Garcet de hecho muchas veces todos bueno todos los mínimos como múltiplo de los generadores por ejemplo en un grupo de trenzas cumplen esa propiedad entonces si tomo el subgrupo generado por los los átomos son estos estos generadores especiales del grupo de Garcet los que ya son positivos e indivisibles ya no los puedo dividir más pues eso es un átomo pues si tomo el subgrupo generado por los átomos que estén aquí o si queremos el subgrupo generado por los prefijos de pequeña delta de delta minúscula eso es lo que Edith llama un subgrupo parabólico si cumplen una propiedad subgrupo parabólico estándar si cumplen una propiedad especial que eso sí es un poquillo técnica pero la idea es bastante sencilla los prefijos de delta pequeña de delta minúscula tienen que corresponder con los prefijos de delta mayúscula que sean positivos en este grupo esta propiedad que parece un poco técnica lo único que nos está diciendo es que la estructura de Garcet del subgrupo es una subestructura de la estructura de Garcet del grupo y eso es todo lo que necesitamos para que todo funcione al final es muy interesante que haga falta tan pocas propiedades para hacer que toda la teoría funcione en el subgrupo exactamente igual que funciona en el grupo bueno pues es un subgrupo parabólico estándar al final un poco lío ya sé no tenemos que centrarnos demasiado en esta definición pero la idea es que ahora ya tenemos una noción de soporte de elementos positivos que se puede definir no lo voy a hacer para que sea un poquito técnico pero es parecido esto de los prefijos que he hablado los soportes de los elementos en general se definen exactamente igual que antes los swaps y los elementos recurrentes se definen exactamente igual que antes los subgrupos parabólicos ya nos lo ha definido Godel y entonces pues tenemos básicamente casi todas las herramientas para hacer lo mismo que hemos estado hablando hace un momento ¿qué es lo que nos faltaría? pues bueno nos falta que el grupo de Garzai satisfaga algunas propiedades concretas para poder hacerlo todo entonces lo que hemos demostrado con Iván Magán bueno se supone que lo demostramos en 2020 pero no hemos terminado de escribirlo así que vamos un poquito despacio pero bueno la idea es que si tengo un grupo de Garzai donde el mínimo común múltiplo de un conjunto de átomos siempre me da un subgrupo parabólico y esto pasa en todos los grupos de Arquintis de tipo esférico y en otros y además el soporte se comporta bien por conjugaciones que es lo que yo necesito entonces todo elemento admite que la usura parabólica o sea que lo que nosotros hemos hecho es identificar las dos propiedades que se tienen que cumplir esta de aquí y esta de aquí para que poder aplicar perfectamente todo lo que acabamos de hacer y demostrar que todo elemento admite una clausura parabólica esa de ahí os recuerdo que se comporte bien por conjugaciones significa que para elementos recurrentes el soporte se envía en el soporte por conjugación y bueno lo hemos simplificado demostrando que es suficiente con demostrar que pasa para elementos positivos si uno lo demuestra para elementos positivos lo va a tener para elementos recurrentes directamente y esto entonces es lo que a nosotros nos interesa demostrar en muchos grupos de cárcel claro ¿a qué hemos aplicado esto? pues nosotros en realidad la idea que teníamos era aplicarlo al grupo de trenzas complejas y con esto voy a terminar el grupo de trenzas complejas bueno nunca sé cómo traducir esto si el grupo de trenzas complejo si los complejos son las trenzas o el grupo o yo qué sé bueno grupo de trenzas complejas voy a decir esto es una generalización de de cómo los grupos de Arting provienen de los grupos de reflexiones de un espacio vectorial real en este caso lo que los grupos que vamos a ver provienen de los grupos de reflexiones de un espacio vectorial complejo ya cambiamos los reales por los complejos claro en este caso lo que sucede es que un hiperplano en c elevado a n no te define una única una única reflexión sino que te puede definir distintas reflexiones ahora tenemos más posibilidades entonces se llaman pseudo reflexiones las que las isometrías de cn que dejan fijo un hiperplano entonces ya haremos grupo finito de reflexiones complejas no sé si es compleja es complejo o dónde va el complejo no es igual como un subgrupo finito de glnc generado por estas pseudo reflexiones por reflexiones que que fijan un hiperplano punto a punto o vector a vector mejor dicho entonces igual que en el caso real pues lo que hacemos es tomar el complementario de esos hiperplanos que me están describiendo los el grupo esto es el complemento de los hiperplanos y el grupo de trenzas va a ser el grupo fundamental de ese complemento de los hiperplanos cocientado por el el grupo W vale cocientado por esto por este grupo de reflexiones eso es lo que se llamamos el grupo de trenzas complejas y es un conjunto de grupos que está que está clasificado y que es una generalización natural de los grupos de artintis de tipo esférico y entonces pues uno se puede plantear oye podemos hacer un juego similar a lo que hemos estado haciendo antes pues para empezar hay nociones de lo que es un subgrupo parabólico y van a dar una definición topológica muy sencilla de qué sería un subgrupo parabólico en este caso porque hay otras definiciones que usan más geometría son más enrevesadas y resulta que esa definición de lo que es un subgrupo parabólico coincide con los subgrupos parabólicos algebraicos que nos estaba explicando Godel en el caso claro de que los subgrupos admitan una estructura de Garza adecuada entonces tenemos básicamente la misma noción tanto topológica por un lado o algebraica por otro o sea tenemos algo que es de forma natural los grupos parabólicos que hay que mirar y lo que hacemos es ver pues caso a caso porque estos son grupos que están clasificados y que hay distintas familias y unos grupos excepcionales una familia de grupos excepcionales pues caso a caso hemos ido mirando cómo podemos utilizar todas estas herramientas para ver si podemos demostrar por ejemplo que todo elemento admite un subgrupo parabólico mínima una clausura parabólica los casos más sencillos son aquellos en los que el grupo es un grupo de artientes de tipo esférico porque ahí ya tenemos todas las herramientas desde antes los que están asociados con grupos de reflexiones reales que están aquí también una familia que son los BR1N son todos grupos de artritis de tipo esférico del segundo tipo de tipo B hay otra familia que se reduce a la anterior cuando es mayor que uno y luego están grupos de separ que son otras familias que también todos ellos lo que tienen es que se puede usar la estructura de Garsight estándar la misma que hemos visto en los grupos de artritis entonces aquí no había nada esencialmente nuevo que tener que demostrar pero luego hay otras familias mucho más interesantes por ejemplo la familia BER que Iván me ha hecho cambiar las letras pero es que a mí que se llame BEER un grupo me gusta mucho pero bueno esta familia admite una estructura de Garsight muy interesante que fue definida por Ruth Corran y Matteo Picantan en 2011 y que básicamente os doy la definición del monoide que definen esto es parecido a los diagramas de Dinkin que puse antes pero veis que es un poco diferente y esto simplemente quiere decir que tenemos cada vez que veis un segmento hay una relación de trenza entre los generadores correspondientes cuando dos generadores no están conectados pues conmutan pero luego tenemos esta relación de aquí ese círculo de ahí nos da una relación que T1 T0 es igual a T2 T1 es igual a T3 T2 veis que no aparecen las mismas letras en esta palabra y en esta o en la primera y la tercera es que no hay ni una letra en común siquiera entonces el soporte ya empieza a ser más complicado de definir bueno pues resulta que la noción de Godel va bien perfectamente aquí todo funciona bien y podemos aplicar también los mismos métodos y luego tenemos los casos excepcionales que como todo el mundo sabe son excepcionales entonces hay que irlos mirando y bueno la mayoría de rango 2 no tienen problemas luego hay que echarle un ojo a los de rango 3 hay que hay que ver que todo funciona bien pero todos tienen estructuras de Garsai adecuadas ¿no? salvo uno que no se fastidia porque siempre es el que fastidia que se llama G31 ese pues hay que tratarlo de forma un poco especial y todavía se resiste vamos ya creo que esta es la última la última pantalla creo la idea es que con todo esto que os he contado y usando las estructuras de Garsai que he estado bueno las de los excepcionales no las he contado pero ya es que no había tiempo usando todas estas estructuras de Garsai que estos grupos tienen se puede demostrar que el soporte se comporta bien por conjugación y entonces podemos demostrar que todo elemento de un grupo de trenzas complejas admite una clausura parabólica ¿de acuerdo? salvo el G31 que todavía se resiste vale ¿de acuerdo? bueno pues le ponéis casi todo o todo elemento de casi todos los grupos de trenzas complejas admiten clausura parabólica y de ahí podemos deducir que la intersección de sus grupos parabólicos es parabólica también en estos grupos de reflexión compleja bueno de grupos de reflexión compleja no grupos de trenzas asociados al grupo de reflexión compleja y bueno pues esto es básicamente lo que quería contar ya habéis visto que he empezado con algo totalmente topológico las trenzas que tanto tienen que ver con los nudos y que gracias a su estructura de grupos uno puede estudiar mejor los nudos usando trenzas pues en vez de tirar por la parte de nudos ya lo siento he tirado por la parte más algebraica y he intentado ver cómo se puede generalizar todo esto para de forma totalmente algebraica intentar ahora esto es lo que está abierto intentar poder descubrir propiedades de estos grupos viendo cómo actúan sobre estos complejos de sus grupos parabólicos o cómo el hecho de que un elemento tenga su clausura parabólica o que la intersección de parabólicos sea parabólico pues cómo puede ayudarnos a entender y nada más eso era todo muchas gracias muchas gracias Juan es una es una charla impresionante y resultados increíbles ¿no? muchas gracias pues un un aplauso ¿no? pues tenemos escasos dos minutos para preguntas entonces pues les invitamos a toda la audiencia a que a que planteen sus preguntas ya sea prendiendo su micrófono y haciéndolas tal cual o escribiéndolas en el chat veo que Luis ha dicho que grupos de homeotopías le llaman los mapping class groups vale pues muy bien aquí en México tienen esta les gusta llamar los grupos modulares de superficies y también grupos modulares se dice se dice bastante sí pero sí a mí también me gusta de homeotopías a mí no me gusta usar expresiones en inglés pero he metido swap y esta siento que no he habido de tu mensaje que queda abandonado entonces no, no está bien está bien bueno pues alguien tiene alguna pregunta algún comentario este bueno yo tengo un montón de preguntas siempre pero nada voy a hacer una en este sentido el complejo de curvas realmente es una herramienta muy fuerte para estudiar los mapping class groups ¿qué tipo de propiedades se podrían o se quisieran extender de los mapping class groups del complejo a partir de la acción del mapping class group bueno del grupo de ARTIN sobre este complejo ¿qué tipo de propiedades se quisieran extender de manera análoga para los grupos de ARTIN una de las cosas que es más interesante de cómo actúa las trenzas o los mapping class sobre las curvas es el hecho de que haya elementos de mapping class que sean reducibles periódicos o pseudonosos esta clasificación de Sourston de los homeomorfismos de superficie que habría que intentar encontrar una buena definición de pseudonosos o una buena definición de cómo queda un subgrupo cuando le haces actuar un elemento infinitas veces cómo queda en el límite que eso son las laminaciones estables e inestables en el disco eso estaría muy muy bien verlo porque claro y luego si demuestras que el complejo de subgrupos es es parabólico perdón es hiperbólico es delta hiperbólico pues entonces puedes ver que estas acciones al final van a ser de una forma determinada y eso te puede decir cómo son los centralizadores de los elementos estos sudanosos que serían básicamente virtualmente cíclicos o bueno o zeta cuadrado o así o te podía hablar sobre los subgrupos abelianos que tienen estos estos grupos también podrías definir una frontera en el infinito de todo esto y en fin hay muchas muchas cosas que se pueden paralelizar y que se puede hacer de forma análoga a mí principalmente lo que lo que me interesa es definir hacer el análogo a esta clasificación de Thorston y explicar bien los centralizadores de los de los elementos de estos grupos eso sería lo mi objetivo más a corto plazo bueno no tan corto porque llevo ya un tiempo con ello pero es lo que me interesa más más especialmente ok buenísimo excelente este alguna otra pregunta alguien más tenga algún comentario bueno pues le damos nuevamente las gracias juan muchísimas gracias por la charla buenísima súper interesante todo todo lo que nos platicas y bueno vamos a todo lo que nos